Si eres beneficiario del Seguro Popular, revisa la vigencia de tu póliza. Si ya venció, reafílate en el módulo de afiliación más cercano a tu domicilio o a las brigadas que acuden a las colonias. Al momento de realizar la renovación de la póliza, recibirás sin costo la consulta segura para conocer tu estado de salud. No pierdas tus derechos y haz el trámite de inmediato. Gobierno del Estado. Gracias por ver el video. La atención de una denuncia al 089 está registrado en el sistema de denuncia ciudadana, en el centro estatal de denuncia. En ese estacionamiento, en esos lugares del exterior de esos bares, se vendía droga. Al momento en que llegan los agentes, efectivamente detienen a dos personas que se localizaban ahí. Sin embargo, sale otra más de un centro nocturno ahí o de un establecimiento y que es precisamente un exmilitar escolta de algún dueño de los antros esos. Y ahí en ese sentido es cuando se da el roce de qué es lo que estaban haciendo, porque era personal de investigación preventiva. Los de la policía estatal preventiva no eran el personal uniformado. Y que es donde se genera una confusión en ese sentido cuando se detienen a esas personas. Y es como la persona esta también saca su arma y se da el roce. ¿Pero en el video se ve que el PEP fue el que disparó primero a la gente? Bueno, sí, recordemos ahí es que de acuerdo a los protocolos policiales, ahí tenían que salvaguardar sobre todo la integridad de los agentes y al ver que les estaba reclamando y se estaba cercano a esta persona y que andaba armada, pues fue cuando se dio esta situación. Sin embargo, aquí esto ya es parte de la investigación que ya desarrolló la Procuraduría General de Justicia del Estado y que en este caso ya se está desarrollando en el proceso penal también correspondiente. Y va a ser la que va a determinar ahí el grado de responsabilidad de cada uno de los partícipes. En este sentido, lo que tenemos que reiterar es los agentes de la PEP estaban trabajando, son agentes, lo reitero, de investigación preventiva de los que andan vestidos de civil, por la propia eficacia que debe tener ahí la flagrancia y la sorpresa que debe haber en la detención de los narcomenudistas y que en este caso se pusieron a disposición a dos de ellos. ¿Entonces el militar estaba relacionado con el narcomenudista? Bueno, lo que nosotros podemos reiterar y es la información que deviene ahí en la investigación es que se trata de una persona que es escolta de uno de los dueños ahí de estos antronitos. ¿Estaba relacionado con los narcomenudistas? Bueno, pues los estaba defendiendo, ¿verdad? Entonces, ahí lo que tendría que aclarar él es si los estaba defendiendo porque pensó que era algún tema de privación de la libertad o si los estaba defendiendo porque estaba vinculado ahí. En el nuevo modelo policial, recordemos que hay diversas unidades, en el caso de la policía estatal preventiva, en el caso de la federal, todas las instancias lo tienen, en el caso inclusive de militar, tienen sus unidades de inteligencia y andan vestidos de civil. Igual en la policía estatal preventiva hay la unidad de investigación preventiva y son los que andan de civil. No todos los integrantes de estas corporaciones, como en el caso de la municipal, que no puede tener ese tipo de instancias. Pero aquí lo fundamental es que estaban realizando esta investigación, tan es así que ahí está la denuncia en el 089, está registrada. El tema ya es más de la operación policial y del protocolo que se siguió, por eso se puso a disposición a los elementos de la policía estatal preventiva para que se dilucidara bien la responsabilidad o la omisión en el caso del protocolo. Sí siempre tiene que haber una persona a distancia por los propios procedimientos, sin embargo aquí lo que se tiene que generar es el por qué el roce ahí entre estos dos personajes. Las noticias en Tijuana Press.com llegan hasta ustedes en parte gracias al patrocinio del Seguro Popular.